Fedeagro denunció que algunos supermercados y ferias al aire libre venden las hortalizas a un precio cinco veces mayor al que pagan a los productores. El presidente de la Confederación, Celso Fantinel, indicó que los agricultores venden la papa a 0,5 centavos de dólar el kilo y el pimentón a 0,6, por lo que reiteró la necesidad de que el Estado exima a los agricultores el pago del impuesto sobre la renta. A su juicio, de esta forma se podrá dinamizar la producción de alimentos. ¡Gracias!